Y regresamos con más de MMA, Multimedios Deportes, y continuamos con Fernando González, que está aquí con nosotros. Y pues bueno, Fernando, hace unos meses tuvimos la oportunidad de mandar a otro peleador, Kevin García, un futuro talento, un futuro prospecto, que pinta muy bien, Fernando, estuvo dos meses allá en California, en el AKI, y pues qué es mejor que tú que nos digas cómo lo viste en sus entrenamientos. Pues primero, Kevin llegó un poco más callado, por lo mismo del inglés, llegó un poquito más callado, como que no hacía mucho ruido, pero lo pusieron, su primer sparring fue difícil, fue cuando lo empezaron a calar porque fue contra el Diablito, el peleador de la UFC, y desde ahí sorprendió y todo el mundo lo empezó a tomar en cuenta, desde ahí le pedían ayuda varios peleadores, como fue Anthony, que iba a pelear en Japón, le pidió ayuda a él con la lucha y con los sparrings, porque sabía que podía mejorar con Kevin, y lo estuvo ayudando en su campamento. Y después de ahí, Javier Méndez, que es el entrenador en jefe del AKI, y el mismo entrenador de Caín Velásquez, fue el que lo vio y dijo, este, quiero que se quede con nosotros, y lo firmaron, hizo que lo firmaran para que se pudiera quedar en el AKI. Sí, así es, de hecho, se firmó un contrato, va a pelear, Fernando, el día 18, el 18 de enero va a estar peleando en el DF, en Combate a Américas, entonces es una oportunidad muy grande la que tiene Kevin, y ojalá y la pueda aprovechar, y pues para nosotros también es un orgullo poder decir que el semillero mexicano, Víctor, que el semillero de acá del norte puede llegar a las ligas mayores, que hay maneras de hacerlo, que no es tan imposible, que no está tan lejos, como antes lo veíamos, ahora sí que los límites se los pone cada uno, y así como Fernando, así como Kevin lo han ido logrando, vienen otros, otros que ya están entre los ojos ahí del AKI, también tenemos a Salvador Izar, que esperemos también, el crossfit, esperemos se concrete pronto, pero por lo pronto Fernando González, que está haciendo historia ya en las artes marciales mixtas, y próximamente Kevin, que estamos viendo aquí en la pantalla todo lo que han sido sus peleas, le ha ido muy bien en todas estas actuaciones, y pues esperemos, Víctor, que el día 18 saque la victoria. Ojalá, Zorro, tenemos mucha confianza en que Kevin lo puede hacer, aquí ya lo hizo Fer, de una manera espectacular, que todos vimos por ahí, y pues muchas felicidades, Fernando, y también felicitar, también claro, al Zorro Marroquín, por un gran equipo que tiene, y principalmente la manera en la que trabaja con los muchachos, para poder sacar estos talentos, Zorro, muchas felicidades también. No, muchísimas gracias, y pues, ¿qué te puedo decir? Es un orgullo, y Fernando, ya, para terminar, también sería un orgullo que nos dijeras, a ver si pudieras estar aquí el día 18, va a venir Leandro Vieira, a la esquina de Kevin, va a estar tu servidor, y si tú pudieras estar en la esquina, estaría el lujo, ¿no? No, me encantaría, me encantaría estar en la esquina de Kevin, la verdad. Bueno, pues esperemos estar por ahí el día 18, y Fernando, próximamente vamos a tener por aquí una fotografía de Fernando González, en el futuro. Yo digo que quitemos a rondas, Zorro. Vamos a ponerlo en otro lugar, cabe otro más, puede caber otro más, no hay necesidad de hacer ningún cambio, pero bueno, un orgullo haber tenido aquí a Fernando, que es el prospecto, es la nueva sangre de las artes marciales mixtas, ahora sí que podemos decir norteñas, para no irnos nada más a Regiomontano, porque recordemos que sus raíces son de piedras negras. Muchas gracias, Fernando, por habernos acompañado. Un orgullo tenerte por aquí. Muchas suerte, Fer. Muchas gracias. Cualquier parecido con Guiñac es pura coincidencia. Es Fernando González, señores, el futuro de las artes marciales mixtas mexicano, que vamos a estar siguiendo su carrera muy de cerca. Nos vemos en el próximo programa, a la misma hora, no se lo pierdan. MMA en Multimedios Deportes. Que pasen buen domingo. Música Música ¡Suscríbete al canal!